Un saludo, querido Padre Israel, un saludo a todos los queridos hermanos Agustinos, son tantos los vínculos que nos unen y realmente me siento complacido y me siento honrado de poder prestar este servicio. También debo decir que me siento en casa, no solamente por la tradición teológica, religiosa, porque nosotros tenemos la regla de San Agustín, sino también por vínculos de amistad que se han ido fortaleciendo a lo largo de los años. Como es necesario, empecemos ante todo con una oración y pidamos la gracia del Espíritu Santo, que mis palabras sean útiles y que puedan llegar a ese lugar del corazón que Dios quiera renovar durante estas jornadas de retiro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Suplicamos la intercesión de María Santísima a Nuestra Señora de Pentecostés, ella que conoció de un modo único el poder del Espíritu Santo. Haga su obra en nosotros, para que suceda en nosotros como una nueva encarnación, y Cristo pueda tomar serena posesión de nuestros corazones y de nuestras mentes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos igualmente la intercesión de nuestros ángeles custodios, maestros, en la adoración y en el servicio de la palabra. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablar de San Agustín a los agustinos es tomar un riesgo muy grande, pero vamos a tomarlo en esta ocasión. Vamos a tomarlo porque si es un regalo para toda la iglesia, creo que todos podemos beneficiarnos y siempre hay algo que aprender. De antemano me disculpo si por el enfoque que deseo darle a estas meditaciones dirigidas, como las llaman ustedes, si el enfoque que quiero dar o si los datos quizás son muy elementales para algunos que quizás tienen un conocimiento mucho más profundo de este santo doctor. Vamos a, durante estos días, nuestro hilo conductor, pues va a ser por supuesto San Agustín, y vamos a referirnos a Agustín como maestro de evangelizadores. Ese es nuestro, digamos, el hilo conductor. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero invitarlos así, de hermano a hermano, quiero invitarlos a que valoremos lo que significa el retiro espiritual como una oportunidad. Pensemos que es un regalo tener este tiempo con su ritmo descansado, para muchos de ustedes, todavía no para mí, con el contacto con la naturaleza, tal vez con ese diálogo fraterno que nos hace experimentar la gratuidad del amor y de la vocación que nos ha llamado. Por favor, que estos días sean días vistos así, como una oportunidad, como un regalo. Regalo que nos da Dios, regalo que nos da la orden, pero regalo también que cada uno, en cierto sentido, debe darse a sí mismo, preparando su corazón, su disposición, para acoger, para recibir lo que cada día trae. No solamente estas meditaciones, que son relativamente breves, sino sobre todo el conjunto. Como en un buen banquete, como en una buena comida, es el conjunto lo que realmente agrada. Y el conjunto pues trae, por supuesto, la oración, la fraternidad, la lectura, tal vez una caminata, el aire puro y distinto, en fin, tantas cosas. Que nuestra actitud entonces sea no solamente agradecida, sino consciente de la gracia. No es simplemente un acto de urbanidad el estar agradecidos. Es la conciencia de que Dios nos está dando de sí mismo durante este tiempo, durante estos días. Finalmente, tampoco olvidemos que en cada retiro espiritual siempre hay personas que están orando por nosotros. Estoy seguro que muchos de ustedes en sus lugares de trabajo, colegios, universidad, parroquias, grupos, ustedes comentaron que iban para estos días de retiro, que iban a entrar en retiro. Y sabemos que mucha gente realmente nos quiere. Eso también es regalo de Dios. Es un regalo del amor de Dios. Mucha gente nos quiere. Ese amor de las personas se vuelve oración. A mí por lo menos siempre me conmueve eso, pensar que en cada retiro espiritual hay personas que están pidiéndole a Dios que nuestros corazones se abran. Entonces, pues, seamos dóciles a ese querer del pueblo de Dios y seamos dóciles sobre todo al Espíritu Santo que quiere, pues, así llegar a nosotros y hacer obra en nosotros. Volvemos entonces a nuestro tema fundamental, nuestro hilo conductor, San Agustín, maestro de evangelizadores. ¿Por qué he querido escoger este tema? Porque es una necesidad permanente de la iglesia, la evangelización. En Evangelii Inunciandi dice el Papa Pablo VI, en uno de los primeros números, dice la iglesia existe para evangelizar. Esta yo creo que es una frase lapidaria. Existimos para evangelizar. Otro pensamiento que también me ha impactado mucho y que nos une es el hecho de que la evangelización es el bien que nosotros y solamente nosotros pueden hacerle al mundo. Me explico. Hacemos muchas cosas y seguramente muchas de ellas muy buenas y muy bien hechas. Como, por ejemplo, lo que tiene que ver en cuanto a iglesia, en cuanto somos iglesia. Hacemos obras de educación, de investigación, de salud, de servicio a los necesitados. Y todo eso es muy valioso. Pero si nosotros nos preguntamos qué es lo que puede hacer la iglesia y nadie más puede hacerlo, pues llegaremos a una conclusión. Y es que el dar testimonio, el reflejar de modo completo y fiel el evangelio, ese es el lote propio. Esa es la herencia propia. Eso es lo característico de nosotros como pueblo de Dios, de nosotros como iglesia. Por eso necesitamos afinarnos como evangelizadores. Además, hay una realidad que podemos decir con mucha confianza y esa realidad es que cuando nosotros, por ejemplo, comunidades religiosas, nos descuidamos en la evangelización, pues podemos seguir realizando otras tareas, pero nuestro objetivo se habrá perdido. Y tarde o temprano, eso hace que se cumpla en nosotros la palabra del Señor. Cuando dijo, si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salarla? ¿Quién podrá restaurarle su sabor? Y quizás a veces somos eso, somos sal sosa, sal sin sabor, que por consiguiente, según la palabra del Señor, solo parece destinada a ser pisoteada por la gente, a encontrar pues el desprecio de las personas. Entonces, pues hemos de pedir a Dios que estos días, que especialmente estos días, sean días para recuperar sabor, para llegar con la fuerza del sabor de Cristo y del aroma de Cristo a cada una de nuestras comunidades. ¿Qué nos va a guiar en este tema de Agustín como maestro de evangelizadores? ¿Qué nos va a guiar? Vamos a seguir fundamentalmente una obra que fue inmensamente popular. Yo realmente la he estudiado hace poco. No es mi primer contacto con ella, pero la he estudiado hace poco. Esa obra es de doctrina cristiana. La palabra doctrina puede despistarnos un poco. Para nosotros una doctrina es un cuerpo de conocimiento, un cuerpo articulado de conocimiento. Pero en Agustín y en general en el latín clásico, pues doctrina es lo propio, es la acción propia del dochere, la acción propia del enseñar. Entonces, es como si nosotros dijéramos la enseñanza cristiana, que puede hacer referencia al contenido, pero también puede hacer referencia al método. Y en ese sentido hay una deliciosa ambigüedad en el título y en la estructura de esta obra de nuestro padre San Agustín. Que por un lado es contenido y por otro lado es método. Entonces vamos a apoyarnos durante estos días, vamos a apoyarnos en la obra de la enseñanza cristiana. Es decir, qué es lo que enseñamos los cristianos, pero también pistas sobre cómo enseñar la fe cristiana. En definitiva, lo que nos interesa, repito, es mejorar la calidad de nuestra evangelización. Y mejorarla no solo hacia afuera, digamos ser eficientes llevando un mensaje a otros, sino también la calidad del evangelio entre nosotros. Como sabemos por la vida de Agustín, y lo vamos a recordar en unos minutos, para él el evangelio no era teoría que se expone, sino era en primer lugar una atmósfera que se vive. Recién convertido, recién bautizado, lo primero que él quiere, como ustedes saben mejor que yo, es formar comunidad. Hacer realidad en la vida, esas maravillas que aparecen del amor de Cristo en las páginas de un libro. Entonces nos vamos a apoyar en esa obra. He dicho que es una obra que gozó de una gran popularidad. Sabemos que la Edad Media tuvo como gran maestro a San Agustín. Ya al final de la Edad Media van a aparecer otras obras y otros doctores, y bueno, indudablemente está la influencia de un Bernardo de Claraval, de un Duns Cotto y de otros autores. Pero el primer y gran maestro de la Edad Media, especialmente en los primeros 600, 700 años, indudablemente fue San Agustín. Y dentro de las obras de San Agustín, de doctrina cristiana, tiene un lugar muy señalado. Porque fue al mismo tiempo un manual para predicadores, un manual de teología y un compendio de enseñanza cristiana. Casi podríamos decir una especie de catecismo, por lo menos en algunos elementos claves. Esa popularidad, esa gran popularidad, esa difusión extraordinaria de doctrina cristiana de Agustín, empezó a declinar cuando la obra de la evangelización tomó otros rumbos y también por el surgimiento de otras obras. Hay que recordar que a comienzos del siglo XVI, otro doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, publicaba una obra, el catecismo cristiano. Luego, a mediados, en la segunda mitad del siglo XVI, se publica lo que se llama el catecismo romano, mandado por el Concilio de Trento. Y la aparición de estos catecismos y el desarrollo mismo de la obra de evangelización en esa línea catequética hizo que se perdiera un poco el interés y el amor que tenía el de doctrina cristiana. Tanto que muchas personas, cuando piensan en las obras de San Agustín, pues ya sabemos, lo primero que van a mencionar son las confesiones. Si la persona conoce un poco más, pues hablará de los comentarios a los salmos, las enarraciones, va a hablarnos también de los tratados teológicos, de la ciudad de Dios. Alguien podrá recordar las retractaciones, pero curiosamente, la obra sobre la doctrina cristiana, incluso en nuestro tiempo, es poco mencionada. Y realmente es un tesoro que vale la pena redescubrir. Yo creo que puede y debe hacerse. Y puede y debe hacerse desde esta clave, la clave de la evangelización. En ese sentido, considero que, como en tantos otros, considero que nuestro padre Agustín es tremendamente actual. Bueno, esa es la justificación del tema y un poco el hilo que deseamos seguir. Empecemos hablando un poco sobre los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son son de toda la iglesia, claro, pero indudablemente son un tesoro carismático muy propio de la orden de San Agustín. Indudablemente. Muchos de los mejores patrólogos que uno ha conocido y de los estudios patrísticos tienen que ver tienen que ver con Agustinos. Recordemos entonces brevemente por qué es tan importante esto de los padres de la iglesia. Recuerdo haber leído varios discursos y comentarios de Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, gran admirador y gran conocedor de San Agustín, ponderando, ponderando precisamente la importancia de volver a los padres de la iglesia. Yo creo que en la época en la que estamos, la patrística tendría que estar viviendo una especie de renacer. Lo que quiero decir es que la época en la que estamos es una época que yo me atrevería a calificar de madura para el renacer de la patrística y de hecho está sucediendo en muchos lugares. En mi comunidad, por ejemplo, yo noto que cada vez hay una actitud más positiva hacia las lenguas clásicas y se cita con mayor gusto la patrística. De hecho, el prior de mi convento tiene como especialidad la patrística y su doctorado es en esa línea, el padre Javier Castellanos. Entonces, sí hay un renacer, pero yo creo que vale la pena impulsarlo todavía más. ¿Por qué son grandes los padres de la iglesia? Porque en ellos se ve una unión fecunda en tres cosas que a partir del renacimiento y de la llegada de la modernidad empezaron a desligarse. Esas tres cosas son espiritualidad, teología y misión o evangelización. Esas tres empezaron a separarse. En la modernidad, la clasificación de los distintos conocimientos al estilo de la ilustración le fue dando cada vez más fuerza a la idea de que para ser buenos la clave está en especializarse y no está mal especializarse. Yo hice mi maestría en teología sistemática y luego me orienté hacia teología fundamental en el doctorado y sí, realmente, pues uno tiene que especializarse en algo, uno no puede ser experto en todo, pero el peligro está en que al especializarnos perdamos la visión de conjunto o perdamos, como diría San Agustín o como diría Santo Tomás, perdamos una visión sapiencial. La visión sapiencial es la que logra sintetizar, es la que logra conocer bien algo, pero también logra conectarlo con el resto, con el resto de los conocimientos, con el resto de lo que es importante dentro de un determinado contexto, dentro de una determinada comunidad. ¿Qué ha sucedido con esto de la separación entre espiritualidad, teología y evangelización? Eso que es tan propio de nuestro tiempo ha producido una triple pérdida, o sea, cada una de esas áreas ha perdido. Doy ejemplos rápidos. Cuando la espiritualidad se desconecta de la teología y de la evangelización, fácilmente la espiritualidad se convierte como en un espiritualismo, en un solipsismo, y además es muy posible que le dé enorme importancia al aspecto simplemente sentimental o emocional. En otras ocasiones, la espiritualidad, si carece de las luces de una doctrina clara y sólida, puede dejarse llevar por revelaciones privadas o por ciertos gustos en los cuales el necesario balance de los conocimientos y del evangelio se pierde. Es decir, se le da demasiada importancia a algo, a una devoción, a un santo, a una persona, a una aparición, y yo creo que hemos visto que eso está sucediendo. Si se enfatiza la teología, lo cual está muy bien, pero se la desconecta de la espiritualidad y de la evangelización, vamos a encontrar teólogos que se solazan en su escepticismo y que miran con desconfianza o con sorna las devociones y la oración que tratan o mejor dicho, maltratan la liturgia y que además consideran que la religiosidad popular debe ser prácticamente cancelada. Esto suele suceder cuando la teología se convierte como en un saber tan autónomo y en una ocupación tan aislada que casi parece que los teólogos solo quisieran hablar con otros teólogos y en su mundo académico en su torre de marfil pues se cumple lo que dijo Cristo de los escribas ni entran ni dejan entrar a otros si la evangelización se desconecta de la teología muy fácilmente se deja llevar por la moda incluyendo los autores de moda incluyendo los movimientos eclesiales de moda o tal vez queda completamente enclaustrada en las preferencias incluyendo las ignorancias del evangelizador y esa es pérdida eso es gran pérdida además una evangelización sin espiritualidad con mucha facilidad se vuelve activismo aunque claro que cada uno de los padres de la iglesia es distinto en general nosotros encontramos en ellos un balance saludable entre espiritualidad teología y evangelización uno puede verlo por ejemplo en un San Gregorio de Niza que al mismo tiempo se preocupa por la unidad de la iglesia con todas esas controversias del arrianismo en el siglo cuarto y él pues sabemos que fue patriarca durante un tiempo allá en Constantinopla él se preocupa por esa realidad eclesial y pastoral pero está preocupado también por la santidad y habla abiertamente de la santidad y de la deificación y de todos estos grandes temas esta obra de Gregorio de Niza la vida de Moisés por ejemplo es toda una descripción del itinerario espiritual mucho antes de un San Juan de la Cruz y con la subida al Monte Carmelo Gregorio de Niza describe la vida de Moisés y el ascenso al Oreb que es pues por supuesto por lo que es más reconocido Moisés en la alianza ya lo compara con la vida cristiana o sea es un hombre que está escribiendo de santidad y de espiritualidad y es un pastor y cuando siente que sus fuerzas no dan para para lo que tiene que hacer se retira modesta y humildemente solo por dar un ejemplo el de Gregorio de Niza pero lo mismo podríamos decir de Juan Crisóstomo de Basilio Magno y de tantos otros Otra cosa grandiosa por la que hemos de acercarnos y amar a nuestros padres de la iglesia es por la manera tan natural y al mismo tiempo tan deleitable como conectan lo siguiente Biblia teología liturgia y moral si si lo piensas bien y sobre esto volveremos en otras de estas charlas eso tiene mucho que ver con los famosos sentidos de la escritura el sentido literal y luego los sentidos espirituales que tienen que ver con el sentido moral y el sentido alegórico y el sentido escatológico es decir de la Biblia misma brota todo y todo es que de ahí sale la teología de ahí sale la explicación litúrgica y de ahí sale cómo vivir la fe cristiana el estudio de los padres habitúa nuestro paladar a ese balance a ese adecuado y saludable balance entre Biblia teología liturgia y moral yo creo que no tengo que dar ningún ejemplo para explicar lo grave que es una moral desconectada de la teología y de la Biblia será necesariamente un simple negociar con el mundo que es lo que estamos viendo incluso en algunos de nuestros pastores estamos viendo eso que convierte la moral simplemente en una negociación con el mundo es decir que tenemos que decir hoy para ser escuchados hoy y por supuesto de esa frase a que tenemos que decir hoy para que nos quieran para que nos acepten pues hay demasiada poca distancia es necesario volver al vigor de la palabra de dios como aparecen los grandes profetas y apóstoles es necesario haber celebrado conmovidos la liturgia para luego tener una moral que no se vaya por los mínimos que es lo que está pasando en muchos sitios hermanos la moral se va a los mínimos estamos haciendo una enseñanza moral sin fe es decir estamos predicando una moral para no convertidos una moral para aquellos que no conocen la fuerza del espíritu que no han sentido el tirón hacia arriba del evangelio que no han sentido el fuego del espíritu y por supuesto cuando se hace una moral en la que faltan esos elementos siempre será una moral de mínimos y ahí es cuando entra como argumento si eso se pudiera llamar argumento ahí es donde si eso nadie lo cree hoy si eso nadie lo practica hoy pero yo hago una pregunta es que los profetas predicaban porque las cosas estaban viviendo o porque las cosas no se estaban viviendo entonces más alimentados con biblia con teología con liturgia no descuidemos el valor de la liturgia pues tendremos una verdadera predicación moral por último quiero destacar que en la predicación de los padres de la iglesia asistimos a la construcción del vocabulario que hoy utilizamos sabemos por ejemplo que cuando se habla de trinidad esa no es una palabra que esté en la escritura pues esa palabra viene de quién de tertuliano en primer lugar es el primero que habla de eso y así vamos viendo cómo se va elaborando el vocabulario es decir el conocimiento de nuestra fe cristiana se vuelve algo vivo algo que incluso tiene rostro no se me olvida por ejemplo una personalidad tan pues tan como decirlo casi exótica tan particular como es el caso de un Cirilo de Alejandría no la manera como Cirilo de Alejandría maneja toda esta controversia de las teótopos pues la controversia con Nestorio no casi se atrevería a decir uno pues lo digo con respeto pero es que hay que decirlo las mañas no las mañas que aparecen ahí en en San Cirilo de Alejandría sus jugadas políticas para asegurarse de que la opinión de Nestorio la que negaba a María como madre de Dios para que la opinión de Nestorio pues quedara completamente por fuera eso puede parecer que no es tan edificante como oír historias piadosas de otros santos pero eso también tiene una manera de mirarlo amigos y eso significa que para ellos la teología no era una discusión simplemente de salón era su vida era su vida entonces uno ve cómo se va formando el vocabulario teológico si uno compara por ejemplo el vocabulario de un san león magno que ya es tan reposado tan asentado tan clasificado por supuesto siglos después de cirilo de alejandría y uno ve cirilo de alejandría pues uno se da cuenta que cirilo tiene vacilaciones y a veces habla de persona como si fuera naturaleza o naturaleza como si fuera persona eso es muy interesante bueno lleguemos a san agustín entonces ya sabemos por qué es tan importante esto de los padres agustín es inagotable eso también lo sabemos cuáles son sus grandes amores los grandes amores de agustín yo creo que están en la raíz de por qué este hombre es universal y por qué este hombre de algún modo nunca pasa de moda siempre hay generaciones nuevas mire yo les cuento que yo acompaño aquí una comunidad laical que se llama familia espiritual aquí en el convento de santo domingo y me llama la atención el caso de un muchacho este chico se graduó hace como un año me parece no debe ser año y medio terminó dos carreras en la universidad de los andes él ha tenido un proceso muy bonito de conversión terminó matemática pura y terminó no como es el asunto terminó física y matemáticas bueno en fin son de ese tipo los estudios del física y matemáticas y el otro día nos estaba ofreciendo una predicación sobre un santo y escogió como santo a san agustín es decir no pasa de moda es una cosa universal es una cosa impresionante yo creo que la 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 pervivencia de san agustín tiene que ver con la calidad de sus amores y los amores de agustín no son muy difíciles de encontrar hay que abrir solamente una biografía de él su amor por la verdad por la belleza por la amistad por la felicidad me atrevo a decir que por lo menos esos cuatro son de los más importantes de los más más importantes para él la verdad la belleza la amistad la felicidad y de algún modo son también las fuerzas que jalonaron su propia conversión la necesidad de encontrar qué es la verdad la necesidad de encontrar en dónde está la auténtica belleza desengañado en parte por las bellezas puramente de este mundo la necesidad de encontrar y disfrutar una auténtica amistad eso está en agustín pero al mismo tiempo este hombre es un orador es un retórico qué era un retórico a finales del siglo cuarto a comienzos del siglo quinto los retóricos eran personajes muy importantes dentro de la sociedad romana sabemos que una inspiración no cristiana pero muy profunda en agustín fue Cicerón y si usted mira qué fue Cicerón usted tiene que hacer una lista de palabras usted tiene que decir que Cicerón pues fue senador fue orador fue escritor fue filósofo fue abogado fue líder social o líder político Cicerón fue muchas cosas esas personas que tenían ese grado de impacto ese grado de influencia en la sociedad esos eran los retóricos eran maestros con sus discípulos eran líderes que en ocasiones podían tener un impacto en una amplia zona de la población y me atrevo a decir que los retóricos eran influencers que de alguna manera ellos eran influencers lo que hoy llaman influencers porque tenían esa capacidad de llegar a muchas personas y de convencer de mover que en el fondo es lo que quiere ser un influencer tal vez la cualidad más grande de Agustín tanto como orador si hablamos de oratoria como de escritor bueno no sé no sé si sea la mayor pero una de las mayores cualidades de él es la capacidad de conectar conectar textos conectar vidas y conectar textos con vidas y aquí volvemos al título de nuestro retiro es maestro de evangelizadores porque en el fondo un evangelizador es una persona que hace que el fuego que está en las páginas de un testimonio se convierta en fuego en los corazones de quienes le conocen quienes le tratan quienes le escuchan se trata de conectar pero para lograr esa viva conexión entre un texto y una persona primero hay que aprender a conectar los textos entre sí y en ese sentido es muy difícil encontrar quien se compare con Agustín muy difícil esa capacidad que se nota sobre todo en sus narraciones esa capacidad de de empezar por un salmo y luego lo conecta con un texto de San Pablo y luego lo conecta con una frase del Padre Nuestro y luego lo conecta de manera que pues ustedes y yo lo hemos visto en un párrafo de 15 líneas puede citar 4 o 5 libros de la escritura pero no es erudición no es simple erudición lo que presenta Agustín en esa lista tiene pleno sentido y lo que es más hermoso esos textos se iluminan unos a otros no es el único con ese don por supuesto uno puede pensar por ejemplo en orígenes las homilías de orígenes sobre el Levítico son algo irreemplazable y yo diría imposible de imitar es impresionante orígenes algo así pero en un campo mucho más amplio logra Agustín con prácticamente toda la Biblia y además después de conectar los textos entre sí esto va conectando con la gente esto va conectando con sus vidas el verbo clave es conectar conectar por último aunque no es nuestro tema en este retiro recordemos que Agustín inaugura un género literario que podemos llamar nuevo con sus confesiones Agustín abrió para el mundo antiguo el continente nuevo el continente de la interioridad toda esa exploración que él hace bajo la luz de Dios toda esa exploración que él hace de lo que ha sido su vida de lo que le ha acontecido de de cuándo respondió y cómo respondió y por qué respondió ese es un mundo nuevo un mundo que Agustín abrió pero repito ese no es nuestro tema en este caso vámonos ya a la obra de doctrina cristiana posiblemente para algunos de nosotros es una de esas obras que han estado en pendiente durante mucho tiempo así como hay personas que llevan tiempo diciendo tengo que aprender a hablar inglés tengo que aprender a hablar inglés pero pasan los años y no se aprende a hablar inglés o tengo que aprender a tocar guitarra o tengo que acabar de leerme tal cosa pues yo creo que algo así sucede con algunas obras una de esas obras que tal vez muchos la hemos tenido en pendiente durante mucho tiempo es esta de doctrina cristiana vamos con una descripción de esta obra y con esto vamos terminando nuestra primera charla consiste en cuatro libros que fueron escritos en épocas muy diferentes lo cual es clave para entender la distribución del material que hay en ella el tema general es cómo interpretar y cómo enseñar la escritura interpretar la escritura es captar su verdad enseñar la escritura es transmitir esa verdad por eso decíamos que tiene que ver con fondo y forma tiene que ver con el doble sentido de la palabra enseñanza enseñanza es lo que tú enseñas pero enseñanza también es tu modo de enseñar consiste en cuatro libros y el tema general es cómo interpretar y enseñar las escrituras los primeros tres de estos cuatro libros fueron publicados en el 397 el cuarto libro que es más extenso y que es el que tiene más ejemplos y es el que de alguna manera se concentra más en la cuestión retórica fue publicado en el 426 prácticamente estaba Agustín en su retiro final y no estaba lejos su muerte acaecida como sabemos en el año 430 entonces hay una separación prácticamente de 30 años en esta obra una obra que fue hecha como en dos impulsos el primer impulso que tienen los libros 1, 2 y 3 al terminar ese siglo cuarto y el cuarto libro de la doctrina cristiana pues escrito en el 426 lo que quiere es establecer tareas para los maestros y predicadores cristianos las tareas cuáles son descubrir la verdad en el contenido de las escrituras enseñar la verdad desde las escrituras y defender la verdad de las escrituras cuando es atacada entonces los verbos cuáles son tenemos el verbo descubrir tenemos el verbo enseñar y tenemos el verbo defender no se nos debe olvidar que esta parte de la defensa la conoció muy bien San Agustín pues por las controversias propias de aquel tiempo la controversia con los novacianos y la controversia con Pelagio entre otras sobre todo esa última estas controversias llevan a Agustín a la necesidad de defender la verdad de las escrituras entonces los tres elementos fundamentales son descubrir enseñar y defender la verdad de las escrituras y observa que en los tres casos se trata de la verdad de eso es de lo que se trata es una obra que entonces tiene de teología bíblica de hermenéutica de oratoria de evangelización pero lo que más me gusta para describir de doctrina cristiana es esto es la obra que quiere hacer el puente entre la buena nueva y sus destinatarios en ese sentido es prácticamente una obra única dentro del inmenso corpus agustiniano es una obra prácticamente única porque está haciendo el puente y enseñando cómo se hace el puente ciertamente en sus comentarios y en varios de sus tratados agustín hace el puente entre el mensaje y los destinatarios pero sin que yo sea experto y me disculpo como siempre desde antes me parece que esta obra es única de doctrina cristiana porque agustín hace el puente y muestra cómo se hace el puente entre la buena nueva y sus destinatarios es una obra con un gran sentido de iglesia no pretende originalidad sino fidelidad como en tantos otros temas el criterio aquí es no se trata de que te luzcas no se trata de que te recuerden se trata de que el contenido y lo que ofreces sea lo que es la gran humildad para todo evangelizador y yo creo que eso nos cobija muy especialmente a nosotros la gran humildad para todo evangelizador está siempre en repetir esta frase necesitan a Cristo mirando a las personas a las que servimos y mirando el Cristo que nos envía tenemos que aprender a hacer ese puente con nuestros ojos y con nuestro corazón Cristo ellos te necesitan a ti ellos te necesitan a ti esa es la humildad del evangelizador entonces lo que haga ruido en la señal lo que deteriore la señal lo que deforme el mensaje va en contra de mi ser como religioso como sacerdote como misionero como evangelizador va en contra porque a quien ellos necesitan es a Cristo esa es la humildad del evangelizador por consiguiente no da la gloria sino a Dios no piensa en agradar mucho sino en ser de gran provecho y por eso encontramos predicadores que agradaron mucho algunos son recordados por eso nosotros los dominicos siempre recordamos por ejemplo a Enrique la Cordera una delicia de orador agradó a muchísima gente bueno hizo mucho bien pero hizo mucho bien agradando Luis de Granada siglo XVI la manera de agradar impresionante su oratoria que uno alcanza a percibir en las obras que escribió como la guía de pecadores pero pero también hay otros predicadores que parece que no agradaron mucho que fueron muy fastidiosos por algo tenemos tantos mártires entre aquellos que llevaron la fe por primera vez a algún lugar el tratado de San Agustín ofrece una serie de premisas teóricas y reglas prácticas para la interpretación y la explicación de las sagradas escrituras entonces veamos que tiene así un poquito cada uno de estos libros el libro primero expone el núcleo de la doctrina cristiana son cuatro el libro primero expone el núcleo la caritas hacia Dios y hacia el prójimo toda interpretación del texto bíblico debe conducirnos a la caritas hacia Dios y hacia el prójimo buen recordatorio buen recordatorio para caer en cuenta de eso es decir que yo tengo que preguntarme si la obra que estoy haciendo que puede ser tan breve como una homilía o tan extensa como años que estuve al frente de una obra educativa si eso trae amor amor de Dios si deja amor de Dios en las personas si deja amor al prójimo en las personas en el libro segundo se presentan problemas de orden textual que plantea la Biblia y se señala la necesidad de una formación amplia para el predicador que según San Agustín debe incluir también saber no teológico incluyendo filosofía cuando el concilio de Trento hace el primer sílabus la primera secuencia temática de cómo tenían que formarse los sacerdotes porque ya sabemos que Trento fue el que mandó que los sacerdotes se formaran en eso que nosotros llamamos hoy seminarios al hacer ese pensum básico ese sílabus aparece la filosofía pero es que había precedentes en la universidad medieval y había precedentes en hombres como San Agustín que decía si se necesita claridad filosófica para hacer verdadera teología y verdadera predicación en el libro tercero se abordan problemas concretos de interpretación del texto bíblico o sea se propone una hermenéutica finalmente el libro cuarto que ya sabemos que fue escrito mucho después ofrece una serie de preceptos para el predicador ejemplificados con pasajes del antiguo y nuevo testamento en este sentido este libro cuarto de la doctrina cristiana tiene un paralelo con otras obras que se han hecho especialmente cabe compararlo con la regla pastoral de San Gregorio Magno esa regla pastoral hace lo mismo que estamos leyendo aquí que estamos viendo aquí en este cuarto libro que es el que más interés tendrá para los autores de retóricas sagradas se retoma la división clásica de los deberes del orador dochere delectare fléctere eso viene de Cicerón dochere enseñar delectare tiene que agradar en cierto sentido o sea desagradar no es la manera de lograr la mejor audiencia después de que ya hayan sentido una cierta conexión contigo se podrán decir otras cosas pero si empiezas por echarlos pues queda difícil y después ese fléctere que es el mover el persuadir el lograr algo algo tiene que suceder en la persona no solo que aprenda en este cuarto libro se insiste en la necesaria vida ejemplar del predicador se defiende también la elocuencia de los textos bíblicos frente a quienes los censuraban por una hipotética falta de ornato se advierte sobre la necesidad de contar con la inspiración del espíritu santo para el ejercicio de la predicación podemos decir que el gran desafío aparece precisamente en ese libro cuarto cuando se plantea que hay que tener al mismo tiempo una buena técnica y un tremendo auxilio una tremenda presencia del espíritu no se le oculta a Agustín que una mala técnica se convierte en una barrera para la obra del espíritu pero tampoco hemos de fiarnos simplemente de la técnica o de la tecnología y creo que con esa advertencia podemos terminar sobre todo por el hecho de que en nuestra época la tecnología pues no solamente supone oratoria sagrada sino tecnología también es esto que estamos haciendo por ejemplo una conexión hacia distancia eso es tecnología grabaciones videos podcasts tantas cosas pero nos advierte Agustín la sola tecnología no va a ser la respuesta necesitamos que ese tubo estando ciertamente limpio y adecuado sea tubo sea canal para que corra con abundancia la gracia del espíritu gloria gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén un saludo un saludo un saludo